Viernes de palomitas, como dice Deus de 10 de Sollano, Viernes de Cine. ¿Cómo estás? Bien, bien, un poquito desvelado. ¿Que te fuiste a ver el superestreno de qué? De Han Solo, ¿no? ¿Ya fue? Sí. Ahora sí me pasó de noche. Yo creo que a todos. ¿Ya fue la función de estreno? Sí, ayer a todos. Creo que ha sido la función más sola la que has vivido en años. ¿Por qué? Cuéntame. Es lo que estaba escribiendo hace ratito. Porque creo que ya también hay un cansancio de la gente por parte de Star Wars, ofrecido a través de la última película. ¿Es un spin-off? ¿Es una precuela? Es una precuela de spin-off. Deciden hacer precuelas de ciertos personajes. ¿Es una historia periférica? ¿Y quién es el personaje? Él salía en Salve César, de los hermanos Coen, que es Eldridge. No me acuerdo muy bien el nombre. Pero no es buen actor. A ver, tiene encima un peso terrible con Harrison Ford. Y aparte estás hablando de Han Solo, que es uno de los personajes más recordados de toda la franquicia. Yo me atrevería a decir que incluso más que Luke Skywalker. Sí. Porque Han Solo era como el divertido, era como el que estaba así necio. Era el hombre maduro. Lo tengo que ver en las primeras películas. Sí, y fuera de eso también es como el que tiene más crecimiento en todo el arco de la saga. Uno de los momentos más tristes de tu infancia y adolescencia debió ser cuando lo congelan en carbonita. Sí, sí, efectivamente es uno de los momentos más traumatizantes de mi infancia porque yo la fui a ver al cine. De hecho, fue acá al de Malecón con mi mamá. Y cuando lo congelan en carbonita, recuerdo mucho que en esa parte mi mamá se quedó dormida en la película. Y yo la estaba viendo. ¿Qué pasó? Yo conozco a todas mamás que se quedan dormidas en las películas de Star Wars o de Avengers. Y creo que no les gustaba. Entonces, cuando lo congelan, me quedo así, lo van a rescatar, ¿no? No lo rescatan. Encima a Luke le arrancan la mano y le dicen que es su papá. Y cuando le dicen lo de yo soy tu padre, lanzo el grito y despierto a mi mamá. Y mi mamá me dice, ¿qué pasó? Es su papá. ¿Y no viste todo lo que pasó? Es una película. Una película para niños, ¿no? Sí, no. Pero a ver, ¿y el guión, aparte de la actuación y de los personajes? ¿Hay una historia? ¿Hay una historia ahí o no? Mira, yo no tengo problemas con que haya precuelas, ¿no? Creo que... A ver, si están bien hechas. Precuelas, secuelas, no ves lo de menos, ¿no? Precuelas es muy difícil de hablar, ¿no? Creo que el referente máximo que tenemos es el Padrino 2, que aparte de ser una de las mejores secuelas de la historia, es una precuela. Y lo que tú... Es ambas cosas. Es ambas cosas. Y lo que hace es como decir, bueno, nuestro personaje en un punto llegó a ser de esta forma. Obviamente hay ciertos elementos en la narrativa que son cataclísmicos y lo obligan a evolucionar, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, Vito Corrione, que en la primera tú lo ves como un ampón de la mafia, ya decadente en el sentido de... Es una víctima primero, porque es una... Primero es una víctima, ¿no? La gente que huye del asesinato de su padre. Sí, pero eso te lo pone la precuela, ¿no? Tú en el momento de que ves a Vito Corrione en la primera película, dices, bueno, es que él se va a respetar, él siempre ha estado de seguro ahí, nunca te cuestionas cómo llegó. Cuídate que en el origen de toda gran fortuna siempre hay un crimen. Por supuesto. Entonces, muchas respetabilísimas figuras de la industria o del todo. Siempre tienen como una especie de tragedia. O sea, hasta la reina de Inglaterra, en cuyo antecedente está Francis Drake, que era el pirata que salió a Isabel I, ¿no? Ajá, ahí estuve con la vida. Ahí está el origen de la fortuna, ¿no? Sí, y lo interesante es ver cómo... Digo, a mí por eso me gusta más el Padrino II, ¿no? Porque es como... Te pone en perspectiva el camino del crimen que lleva Vito Corrione y el camino del crimen que lleva Michael. Y uno lo hace para proteger a su familia y el otro lo hace para alejarse de su familia. Y me parece eso maravilloso, pero... Y creo que esa es la razón por la que uno puede decir, bueno, sí tiene que haber buenas precuelas. El problema aquí es que no hay consecuencias en ninguno de los momentos. Y las muertes de ciertos personajes pasan como desapercibidas dentro de la propia trama. Aunque aquí la diferencia sería que hay un guión que parte de un libro de un novelista muy cuajado y acá estás hablando de un guión que es un guión hecho exprofeso para hacer una película y que va a depender de a quién contrataste. De hecho, lo curioso es ver toda la producción de la propia película. O sea, anteriormente habían contratado a Phil Lord y Tim Miller, que eran los que hicieron la película de Lego, en el guión y en la dirección. Entonces yo esperaba como una película que tomara el elemento de que Han Solo básicamente es uno de estos personajes donde no cree ni en la magia de los Jedi. Es un aventurero. Es un aventurero y siempre se la resuelve, lo cual se da como un material... Solo tiene confianza en sí mismo. Sí, solo tiene confianza en sí mismo y aparte es un asesino, es un bribón, es un personaje... Digamos que es parecido al personaje de Tuco en El bueno, malo y el feo. Por supuesto, efectivamente, porque también tiene estos elementos como del western, ¿no? Entonces como que eso se prestaba a que fuera comedia, por supuesto. Pero a Kathleen Kennedy, que es ahorita la encargada de Lucas Films, no le gustó cómo estaba haciendo el tratamiento ninguno de los dos directores. Entonces dicen, no, los despidió. Y contratan al director más pan bimbo de la historia, ¿no? Que es Ron Howard. Que a mí... ¿Qué elemento tiene destacar Ron Howard? La buena de Ron Howard. Sí, buena. ¿Mente brillante? No, se me hace bien chantajista. Yo diría que Rush. La historia de... Splash también. De Mark Zuckerberg, ¿es de él, no? No, esa es de David Fincher. Ah, ok. Y la entrevista, la de... Sí, esa es de Ron Howard. Y es buena. Pero, ¿qué tiene elementos a destacar Ron Howard? Pues, ¿sabes? Tiene oficio, ¿no? Tiene oficio, pero cuando tú lo analizas es... O sea, ¿cuál es la visión de director de Ron Howard? No, es comercial, es lo que le... Sabe, 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 por lo menos sabe como tratar de moldearse dentro de cada proyecto que le presentan, ¿no? Pero nunca había tenido un proyecto de esta calaña de... O sea, con tanto presupuesto... De este calado. De este calado. Calaña sería como... La calaña es de Ron Howard por aceptar. Sí, sí, exactamente. Cualquier cosa que le encarga. Y lo que hicieron fue traer como a revisión de guión a Lauren Kasdan, que fue el guionista de Una Nueva Esperanza y del Imperio Contraataca. Y del Despertar de la Fuerza. Y también con su hijo empiezan a hacer un segundo draft. Pero cuando tú lo ves es un Frankenstein... Dentro de todo eso, el producto que tú viste anoche te desvelaste para ver qué. Porque no me has dicho, estás así... Ah, no, es que te estoy contando todo con antelación para... O sea, tu compromiso con Star Wars es de tal magnitud que tiene que hacer una crítica. Sí, es una mala película. Es una mala película. No se merece Han Solo que le hagan una mala película. Mejor no hubieran hecho nada. El personaje de Han Solo... Sí, es que te digo, es inconsecuente todo lo que pasa. Es que lo acaban de matar en la anterior, ¿verdad? Pero no hay ni un crecimiento de Han Solo en la película. O sea, empieza siendo un bribón, termina siendo un bribón. No hay ningún elemento que digas, ah, por algo se volvió así, ¿no? Es muy tediosa en cierto momento. La música me gustó de alguna manera. O sea, el diseño de producción y la música siempre son buenos, ¿no? Sí, pero cuando ves una película, la música soporta a todos. No, no, no. Algo sea en concierto, ¿no? No, no, mejor te vas a ver en concierto, ¿no? Y también el diseño de producción, pues, qué película de Star Wars se ha visto fea, ¿no? Pero no sé qué... O sea, ahí lo que me preocupa es como la poca oportunidad que le dan a los directores en la franquicia. Hay que crear. Es un peso muy fuerte Lucasfilm y George Lucasfilm. Tiene más peso que, por ejemplo, Disney, por así decirlo, ¿no? En este sentido, la de los Vengadores como que tiene más libertades en los directores. Las decisiones que toman. Y aquí no se presiente tanto. Pero también es curioso porque, por ejemplo, los últimos Jedi, pues, son decisiones totalmente de Rian Johnson, que es el director. Y eso incluye también el guión. Y eso no les resultó en esa ocasión porque mucha gente se ha estado quejando. Y también es parte como del cansancio de Star Wars, ¿no? Porque aparte de que ya tenían como la fecha navideña, ahorita que la mandan a verano es como de que acabamos de ver otra de Star Wars para qué queremos más, ¿no? Bueno, entonces hablemos de otras cosas. Perfecto. Los fans irán a verla, que vayan y le encuentren lo que puedan encontrar. Sí, pues, es que también es, te lo juro. Y quien le guste el cine, a lo mejor que se la ahorre. No, pero te lo juro. Había 20 personas en la sala. No fue una sala llena. Llegamos y no había que hacer. Puedes llegar a ser un fracaso comercial. Sí, este fin de semana es importante, ¿no? Apenas, ¿es estreno mundial o...? Sí, es estreno mundial. Yo creo que el domingo ya nos van a decir las cifras. Pero en mi sala... Por puro humor, vos les comentamos la semana que entra. En mi sala se salieron cuatro personas. Me inventé. Nunca me había tocado eso en una película de Star Wars. Entonces, como, ok. Es preocupante. Bueno, pero si no quieren ver Star Wars, lo cual es bastante válido, pueden ver Nunca estuviste aquí, que es la nueva película de Lain Ramsey. Esta película... Bueno, Lain Ramsey fue la que hizo la de Tenemos que hablar de Kevin. No sé si viste esa película. Es una directora que muy pocas veces dirige. Y esta película la hizo el año pasado. Se estrenó en Cannes y, si no me equivoco, ganó a Mejor Actor, Joaquin Phoenix, y Mejor... No sé si Mejor Película. ¿Cómo se llama, dices? Nunca estuviste aquí o You Were Never Really There. ¿Y está en la ciudad? Sí, 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 llegó a la ciudad. ¿No está en Cinemex? Creo que está en Cinépolis, ¿eh? Cinépolis. Muy bien. Bueno, tú tú adelante, yo la busco. Sí, sí, yo seguro que esto sí estaba, ahorita que la revisé. Esta película es muy interesante. Joaquin Phoenix. Sí. Escuchaba a un crítico de cine de Canal 11 y me gustaba lo que decía. Y veía un homenaje a Taxi Driver. Sí, precisamente, también es mucho lo que he estado mencionando, incluso esta Fernanda Solorzano, menciona que es una especie de revisión del personaje de Travis, que es un afectado por la guerra, al final de cuentas, tiene síndrome postraumático. La guerra de Vietnam. Pero aquí y en este caso... Pero todavía no se hablaba tanto de síndrome postraumático, digamos que era una circunstancia de su vida y que lo hacía ser como era. En ese momento, no era como una culpa, ¿no? Pero creo que... Es un pretexto para... Taxi Driver es pionera en eso, ¿no? Porque... Pero no se regodean en el tema de... No, no se regodean. De hecho, lo trata con una seriedad como muy... No lo hace víctima, sino de que dice, esa persona está enferma porque algo le pasó. Será parte de su circunstancia, pero no importa tanto por qué es así, sino... No, porque aparte, desde antes ya era así. O sea, el hecho de que haya ido a la guerra y como que haya tratado de ver como lo peor, lo más decadente en la humanidad es como para tratar de expiar su propia mentalidad. No le funciona y regresa a una sociedad donde tiene que funcionar. No sabe cómo relacionarse, pero quiere ser reconocido. Por supuesto. Aquí... O ni siquiera, ¿verdad? El reconocimiento viene por añadidura. No, es que si quiere ser reconocido. Quiere darle un sentido a su vida. Quiere ser reconocido por ella, nada más. Quiere ser reconocido por ella porque no quiere tener... Quiere enamorar, así que se enamoren de él. Quiere que se enamoren de él porque recuerda que también su misión es suicida. Desde el primer momento él piensa, pues... Sí, por ejemplo, si mato al que está para las elecciones, pues obviamente van a matar. Siempre todas sus actividades son como en este sentido de... Quiero sacrificarme para ser el máximo. O sea, quiero ser una figura divina. Quiero que me recuerden por ser el tipo que se atrevió a hacer esto. Y quizás en un punto llegue a ser uno. Quiere que sí sea ante ella. Ante todos, ¿no? Pero a ella le importó más. Y por cierto, nunca volvió a hacer una película como esa de esta mujer. ¿Quién este...? La heroína. Bueno... ¿Jodie Foster? No, no es Jodie Foster. Jodie Foster no. Ah, esta... La de... Sibyl. Sibyl Shepard. Sibyl Shepard, sí. Hay una película muy buena que es un musical con este Boo Reynolds que es de Peter Bogdanovich que él desde el principio le reclamó porque la película la habían trozado y hace poquito la restauraron, pero... Ahí aparece Sibyl. Ahí aparece Sibyl. Y luego en una serie de televisión cuando las series todavía no estaban de moda, ¿no? ¿Y si no? ¿Recuerdas? En Detectives. ¿Salían Detectives? En una serie de Detectives. No me acuerdo. Ahorita me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, volvamos a la nueva... Siempre nos desvirtuamos del camino. No me van a regañar. Entonces... Sí, tiene como estos elementos que pueden rememorarnos a Taxi Driver. Quizás no tanto en la personalidad del personaje de Joaquin Phoenix porque sí tiene este síndrome postraumático, pero no es tan amenazador en este sentido. Él es un protagonista de un tema policial, entiendo. Es un detective. Es un contratado. Lo contratan para defender a ciertas niñas y en este caso está como revelando una red de pedofilia en la que también empieza a ver quién está coludido en esta red y termina aplicando justicia por su propia cuenta, ¿no? Creo que en este sentido también alude mucho no solo tanto a Taxi Driver sino al cine setentero del héroe por su propia cuenta, ¿no? Las de Charles Ronson, por supuesto, ¿no? La primera del Vengador Anónimo es una gran película. Que nos recuerda que la justicia a veces está pútrida y uno tiene que hacer su labor a pesar de que termine siendo... Gloria de John Kasavitz con Gloria con su mujer, ¿no? Sí, terminan siendo... Quizás terminan siendo más en este sentido villanos porque siempre que los analizas es como de que hay una noción como más... analizar como el punto de la violencia en ese sentido sino como de decir por qué somos violentos y por qué terminamos haciendo... Y los autores de novela negra dirían que hay una crítica a las instituciones. Sí, efectivamente. Son incapaces de hacer justicia. Que creo que también ahí tiene estos elementos del cine negro, ¿no? El cine negro siempre termina siendo como lo... El sistema es el que está en lo incorrecto. Al final de cuentas lo mismo lo dejan solo, ¿no? Siempre existen personajes fuera de la ley o personajes que viven desencantados de la sociedad. Siempre llega como una especie de fe en fatal y ese es como el camino a tomar para buscar como su propia redención. Que siempre terminan en finales como muy amargos. En este caso también creo que sí llega a ser esto. Es una película que también es muy curiosa porque tiene... Aprovechan mucho el elemento del síndrome postraumático del personaje de Joaquin Phoenix. Porque también hay unas secuencias muy coloridas, muy psicodélicas en este sentido. Es una muy buena película en este sentido. Pues tenemos que hablar de que Vin era una gran película. Sí, aparte Laine Ramsey es una directora que generalmente hace como temas muy agresivos. Es una directora muy agresiva. Su primera película es una que se llama Rat Catcher, que habla sobre la pobreza en, si no me equivoco, en Varsovia. Y es muy deprimente. Igual tenemos que hablar de que Vin es una película que habla sobre las masacres escolares, pero también tiene como este elemento de pensar cuál es el problema realmente dentro de... Del origen de la maldad. Del origen de la maldad y que al final de cuentas... De la maldad absoluta. Sí, pero al final a mí siempre me destroza en ese sentido, porque incluso la encarnación del mal no sabe por qué es así. Cuando toda la película también ya te lo han trazado o no, pues es que ella desde el principio ya sospecha que su hijo no está bien y todo esto, y termina con un asesinato muy atroz y al final de cuentas no puede dejar de ser madre. Claro. Creo que también esto se asocia con la de Tully, que es también otra película que queríamos hablar. No hablamos de ella la semana anterior. La de Tully. La de Tully, que es de Jason Schwerman, que hizo Juno. Juno y Gracias por Fumar, que son grandes películas. También hizo, si no me equivoco, en el aire una película con George Clooney. Y Charlize Theron es productora. Charlize Theron, sí, también hizo... Es la actriz, pues. Hay una que se llama Young Adult, de Charlize Theron, que también incluso la nominaron. Y precisamente creo que el guión también era de Diablo Cody, que era la que hizo Juno. Entonces como que se vuelven a reunir para hacer una película del embarazo, que creo que sería interesante de ver como doble función con esa película, ¿no? Pero aquí, mientras el tratamiento de Juno es como más jovial, con más sentido en la comedia, aquí el de Tully sí es como, básicamente, un madrazo de realidad. Y decir, sí, la gente puede tener un síndrome de depresión en el momento del embarazo. Y es como un momento de análisis que tú mencionas. Así que no te gusta el final, no hay que mencionar. No es que no me guste el final porque piense que, porque me disguste o me guste cómo termina, sino porque creo que se cae la tensión a la que te sometió el principio. Sí, por supuesto. Es una salida muy fácil de explicar. Y bueno, aquí podríamos estar cometiendo una... Un spoiler. Un spoiler. Cuando pasa el tema este del doble, que es un tema en la literatura y en el cine, cuando lo usas para explicar cosas así, que te has mantenido en una intriga, resulta demasiado fácil, ¿no? Pero es un elemento que siempre se aplica, y ya en las últimas estancias de cualquier proyecto, ¿no? Incluso, como tú dices, en literatura, en películas y todo esto. No, pero es muy riesgoso, porque como tienen tantos antecedentes... Sí, es que aparte como que es la última apuesta, ¿no? Si no sé cómo acabarlo. Ah, pues inventa que... Que era una... Etcétera, para no spoiler. Entonces, como que se cae al final. Pero bueno, hay que ver, hay una gran actuación. Charlize Theron hace una gran actuación. Se me suena muy triste. Muy como Monster, donde cambia su imagen, se quita el glamour, es una mujer agobiada. Es una mujer normal, que normalmente uno piensa así de Charlize Theron, pues, los comerciales de perfumes y esto, ¿no? O la acabas de ver en Atómica. En Atómica, preciosa. Pero como que también es una actriz que sabe de su poderío físico, o sea... Y actoral. Y actoral, porque también en Mad Max aparece pelona sin mano y hace también un gran papel. En Mad Max. Se me suena muy buena actriz y se me suena muy triste que Tully se haya estrenado en una época donde usualmente nadie la va a pelar en las ceremonias de premios, porque pues, todas las películas que aparecen en verano y en principios de año es como de que no están poniendo el presupuesto para que genere nominaciones, ¿no? Pero sí, 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 es un trabajo excepcional de actuación. Sí, eso es un clip. O sea, hay dos películas muy interesantes. Muy menores el resto de los personajes. ¿Muy menores qué? El resto de los personajes no están a la altura. Ah, pero es lo que te comentaba. Bueno, aquí como el punto focal siempre va a ser el personaje de Tully y el de ella. Es como de... Tully es un contrapunto, pero solo aparece en... Solo aparece en cierto punto. En ciertos momentos. Bueno. Hay que verlo para... Sí, porque si decimos mucho... Sí, se pierde un poquito y quizás... Matas los personajes. Pero no te preocupes, creo que también he estado escuchando muchas quejas respecto al final. No que arruine la película, sino como que, ¿qué? O sea, sí, no me lo esperaba, pero... Muy bien. No es como muy... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Pues, no sé si podemos hablar de esto, pero... Muy brevemente, porque ya es tarde, pero sí. Ah, por supuesto. Brevemente es nuestra palabra mágica, ¿no? Hace poquito estuve viendo que el Instituto Cultural aprobó el proyecto de la Cineteca. No sé si lo checaste. Pero le van a meter lana. Mira, aquí hay muchos elementos. Héctor López en campaña ya dijo que va a apoyar la Cineteca, pero bueno, una Cineteca en forma... Ah, bueno. De hecho, estaba hablando con Careve de eso mismo. Lo que van a utilizar... ¿Te acuerdas del espacio del sótano del Instituto Cultural? Ah, bueno. Donde pasaban ahí películas. Pues ese va a ser el remake, ¿no? No van a construir nada nuevo. Es agradable el espacio, no está muy... Hacía mucho calor y era muy húmedo, eso sí te puedo decir. Aparte no tenía... No tenía... Era claustrofóbico, ¿no? Sí, pues estabas... Era como un estacionamiento. Un techo bajo. Yo siempre he pensado eso. Originalmente como que lo tenían contemplado como estacionamiento porque tú bajabas y nada más era un espacio y todo lo demás estaba totalmente abandonado. Es un remedio de Cineteca, ¿no? Por eso, entonces, mencionar que ese va a ser el nuevo cine... No, es que no es Cine Club aparte lo que dicen en el proyecto. Ellos dicen que va a ser Cineteca. Y no sé ellos, pero si han visto otras Cinetecas del país, pues va a quedar corta como la idea de un sota, ¿no? Lo trajeron como nunca estarás a salvo. Ah, sí, la de este... Lime Renzi. Sí. Entonces, este... Ves la inversión que le pusieron, que son 12 millones 800 mil pesos y... Pues ahí sí entra el debate, ¿no? Estuve platicando con varios periodistas y varios cineastas como tal. Y mencionan que la idea de hacerlo en ese mismo lugar y con la misma estructura, porque aparte yo creo que el presupuesto se va a gastar porque quieren hacer una cafetería. Entonces, lo que mencionábamos era así como de, ¿por qué no haces una...? ¿Por qué no restauras el cine club que tienes de la Casa de la Cultura? ¿Por qué no mejor no realizas talleres? ¿Por qué no haces...? O sea, puedes hacer muchas cosas. Y ciertamente como el interés de renovar el espacio del sótano alude más como a esta idea de que el Instituto Cultural de León es muy céntrico. Todos los desarrollos que hacen de proyectos y todo esto tienen que estar en el centro. No se dan cuenta que León es una gran ciudad. Sí, y pues el espacio del sótano es como muy chiquitito. Lo seguiremos revisando y nada más te digo que hay una película buena hoy en el centro, en la plaza Cinépolis, en Cinépolis de la Gran Plaza. ¿Cuál es la de qué? Nada que perder, es brasileña, es de Alexandre Avancini, es la historia del obispo Edir Macedo, el fundador de la Iglesia Universal del Reino de Dios. ¿Esa ya la viste? No, pero se me antoja mucho y el cine brasileño es también muy bueno. Pero nada más pasa hoy. ¿A qué horas? Bueno, esto es horario maravilloso. Sí, me parece perfecto. Muchísimas gracias. A ver si hablamos del libro de Fernanda. De los cieneteques seguiremos hablando porque creo que es una promesa de campaña de Héctor Robs, a ver qué pasa. Ojalá le meta lana porque por supuesto el Instituto Cultural de León es francamente raquítico. Bueno, gracias a D.10 de Sollano. Vamos a deportes y vamos a la mesa, la mesa de interlíneas semanal. Cuando regresamos en un momento.